Guayabales Jánico Presenta Río Jagua Y si usted quiere saber Lo que aquí sucede en plena Pueblo de Jánico Pues aquí arriba le dejo el video Para que vean un poquito De la situación y porque en plena Pandemia hay mucha gente en el pueblo De Jánico aquí reunida Pero ese no es el tema Vamos desde Jánico Hacia el río Jagua En la comunidad de Guayabales Que hermosos ríos señores Que caudal, ustedes verán Que lindo es ese río Y pasamos también por Cejita Que luego le daré Otro video Le enseñaré Seguimos avanzando Para entonces llegar al río Jagua Que hermosura esta es Mire aquí Desde que usted llega Usted nota Ese puentecito Muy chulo Que le da paso De una vez Al barmiario Desde ahí La gente se tira Desde el puente Para abajo Así Y miren todo Esto Mire que hermosura es Este lugar Esplendoroso Miren Que chile lindo Wow Río Jagua Ustedes están viendo Uy Que hermosura es Guayabales señores Esto es que hermoso 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 Wow Desde aquí arriba del puente Da gusto ver la persona Tirándose Wow Que hermoso Miren hay prohibido Lavar vehículos En el río Esta gente Ya está de acuerdo Con el medio ambiente Wow Wow Señores Esto me encantó Me encantó Río Jagua Yo quisiera que vivieran Esa experiencia Para que ustedes vean Aquí Estamos Pasando Por la orilla De Río Jagua A Nicole Wow Que chulo Le voy a mostrar Imagen Ahora Para que ustedes vean Ese Río Jagua Wow Que chulo Que río más frío Me gustó Me encantó Wow Y si usted sigue Hacia adentro Del mismo De la misma área Usted se encuentra Con este tipo De camino Usted baja Por caminito Así Wow De ver a la gloria Que encontramos Aca Eso Wow Ahí usted se encuentra Mire con esto Aquí es especial Para llevar niños Y en familia Y usted va a estar Tranquilo Aquí A 20 minutos De Río Wow Y usted se va a encontrar Con esto Que tiene muchos puntos De bañario Seguimos hacia adentro Para que vean Como es Usted caminando Aquí Y sigue encontrando Bañario Y se topa con esto Que parece Era un puente Antes Y mire Las aguas Cómo corren En esa área Muy bonito Mire todo esto Señor Eh Wow Qué belleza Qué boscoso Mire, mire, mire Se nota el agua Así Verdecita Y el pueblo Mire Guayabales Que todo eso Es este Pueblecito Tan hermoso Ahora vamos a pasar Miren que chulo Yo tuve que Quitar el audio Porque estos animales Vienen aquí A poner bulla Yo no había visto Nada Uno sale corriendo De esta área Por el ebullicio Sale de la ciudad Aquí Y aparecen anormales Y del otro lado Algo me llama la atención Que tiene escalera Mire eso Parece que había Un puente corgante O sea El área Tiene historia Mire porque es bien alto Desde aquí Yo estoy Y porque digo Que es un puente Mire la otra estructura Debaratada O sea Parece que el río La arrancó Mire Esos dos Esos dos lados Me dicen que era Un puente corgante Que había O sea El área Tiene historia Mire Es un hermoso caudal Todo esto Señores Mire Por eso digo Que tiene historia Mire los pilotes Ahí donde están Guau El río Agua Señores Que experiencia Maravillosa Señores Mire Usted dobla Por cualquier momento Por cualquier lado Y ahí está el río Guau Guau Que maravilla Si usted quiere Esa foto Ahí están En un enlace Se la voy a dejar Si usted quiere Comprarla También Si quiere usarla Para fondo De pantalla La quiere usar En un cuadro Usted me avisa Ahí están Yo se lo voy a dejar Son muchas imágenes Y ese tipo de tecnología Que uno Vale Vale un Tiene costo No sé Uno hacer la invención En la voz del Jack Es otra cosa Señores Porque eso yo lo hago Gratis Pero aquí Ayudaría Por lo menos Para el pasaje Y otra cosa Y si Poder comprar Más tecnología Para así Llebrarle Más lugares De República Dominicana Del Cibao Específicamente Y aquí mismo En el área De Santiago De Los Caballeros San José De Las Matas Todo eso En el área Del Cibao Quien sabe Si nos topamos Por uno de esos lugares Que usted vivió O su abuelo O su papá Y vamos Y tomamos fotos De ese lugar Y lo ponemos En el mapa Y así Usted Ese lugar Va a tomar Más Auge No lo mire Tanto por el beneficio Que como quiera Para llegar A estos lugares Se necesita dinero Aunque Aunque En un futuro Estamos pensando Hacer un proyecto Que no sea muy costoso Llegar a estos lugares Tan hermosos Que puedan venir Los turistas Y recrearse En esta área Vamos a darle palabra Miren lo que yo me refiero Usted va a poder tener Esa imagen Así Y si usted quiere comprarla Pues mejor Ayuda Miren la clase Miren la clase de toma Que usted puede tenerla En la versión Que usted quiere Simplemente usted me deja Un correo Ahí va a tener Mi correo electrónico Y así O sea Usted va a adquirir La foto que usted quiera Están gratis Ay pero usted la va a adquirir Luego si usted quiere Para decorar la sala De su casa O algo así Mire Así Por ejemplo Si usted imagina Que vamos a un pueblo suyo Y podemos tomar Imagenes así Pues seguimos Acuérdense que a la izquierda Estaba el puente Colgante Pero del otro lado También hay un más bañario Donde hay una casa Con un puente grande Se lo voy a mostrar ahora Mire Mire eso Había poca información De la casa Supongo que es privada No sé Y mire Que lindura Mira Señores Esto es hermoso Chequen esto Que bendición Aparentemente Es que es de alguien grande Sí Porque Por lo menos Ni los 300 metros Repetó Y Que se puede hacer Wow Señores Miren Que enorme Belleza Más Lo que acabamos De ver Por ahí adelante Miren Para acá Miren Miren Que charquito Toda una Belleza Y seguimos Yo esperé Que la bulla Se quitara Para poder grabar Todo esto Que usted está viendo Lo triste Del caso Es que Todo esto Que usted está viendo Posiblemente Yo lo estoy grabando Y sea el último Que lo grabe Porque eso Que usted está viendo Esa cantidad De agua La van En un futuro A represar Si no lo están Haciendo ya Todo ese caudal Que usted ve Ahí Todo este río Toda esta área Si Ahora viene un proyecto Porque me parece No piensan Solamente Que en represar En represar Y aprovechando Nuestras aguas Según creen ellos Pero Yo me digo Que si no hay otra manera Parece que no conocen Otra manera De como Mantener esta agua De como mantener Porque ustedes se fijan Toda la Toda el Zahoma Esta Depredada Y hasta aquí Otro video más Construimos señores Con este día Mire que importante Esto Mire que remanso Tiene el río Observe Guau 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 Si tú quieres apoyarme Suscríbete Y le da me gusta Y le da like Y le da la campanita Perdón Para seguir disfrutando De estos ríos De Ciudad Santiago de los Caballeros De todo el país República Dominicana Nos vemos luego Recuerde señores Mire todo esto Que usted está viendo aquí Y lo vamos a perder La gente dice Ellos dicen Que no hay que mudar a nadie Pero esas Cachujas Que usted ve Ahí de avanzada En el video Que yo les dejaré Por aquí arriba Y después que terminen Usted Decidirá Y saque su propia Conclusión El río Guau Y el agua No se negocian La persona Tiene que coger Conciencia Porque si no Así terminará Nos vemos señores Los quiero mucho No se negocian No se negocian No se negocian